Las instituciones del Estado ligadas a la seguridad ciudadana del país rechazan las críticas realizadas a las políticas que lleva el gobierno en ese sentido por Rudolf Guigliani, asesor en esa materia del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Paloma Félix tiene los detalles. Según el Ministerio de Interior y Policía, las opiniones emitidas sobre este tema por el exalcalde de Nueva York evidencia que éste no conoce la realidad dominicana. Lo que está planteando es a nivel universal, no a nivel de aquí. Parece que no hizo un estudio concreto en República Dominicana sobre un plan integral de seguridad ciudadana. Mientras que el Ministerio de Defensa asegura que el plan de seguridad ciudadana ha dado resultado. Está bien, está bien. Y cada día estamos reforzándola más y estamos preocupándonos más por la seguridad ciudadana. Y la Oficina Nacional de Estadística nega que en el país no existan datos estadísticos sobre la criminalidad. El asesor Guigliani parece que no consultó la base de datos de la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, que desde 2005 tiene una encuesta de victimización y que puede ser, los datos están a la disposición y en la página web nuestra. Según un diagnóstico realizado por Guigliani, los altos niveles de inseguridad son una combinación de corrupción, soborno, robo y desaparición de pruebas en la escena del crimen, falta de transparencia en las estadísticas y hasta la intervención de políticos y personas adineradas que obstruyeron los procesos judiciales. Paloma Félix, NCDN.